hola qué tal amigos bienvenidos a otro vídeo más con pch latino en este vídeo te voy a enseñar cómo agarrar un trabajo sin tener nada de experiencia pero ojo y oído eso de qué significa que agarrar este trabajo sin experiencia no significa que no me haya informado me informe antes de comenzar a hacer este trabajo ya que es mi primera vez ok porque detrás del miedo está el dinero ok amigos tengo que pintar el concreto de este garage y de un porche pero antes de pintar lo tengo que tengo que tapar las rajaduras que el concreto ya tiene ok pero un día antes vine a resguardarlo y luego deje puesto el parche para el día de hoy fijarlo y comenzar la pintura algo que también tengo que tomar en cuenta de que tengo que leer muy bien las instrucciones en los botes de pintura para ver cómo se aplica qué tanto tiempo tengo que esperar ok dicho esto compré el primer y la pintura pero saben que qué pasó me tomó la sorpresa de por ser primera vez que voy a hacer esto este pues con tipo o la tienda donde fue a comprar la pintura pues solo me dio el primer el primer entonces pues me toca que ir a comprar la pintura porque este trabajo lo tengo que terminar hoy así que mi compañero empezó a aplicar ya el primer mientras que yo me vaya a un tipo a comprar la pintura para luego dejar este trabajo terminado del día de hoy así que tuve que agarrar mi camioneta y irme lo más pronto posible para que este trabajo quedará el día de hoy pues ahorita pues me va a tocar que ir nuevamente a un tipo estoy a una hora y media de allá de la ciudad de donde venimos pues el error que tuve más que todo es de no fijarme de los botes de pintura entre comillas que supuestamente había comprado para pintar el concreto pero es sólo el stain o el primer entonces tengo que regresar otra vez a la tienda de home depot para comprar la pintura por mientras dejé a los demás muchachos que le pongan el stain al concreto en lo que yo voy a agarrar nuevamente la pintura pero ya pintura ya no este stain entonces para no ir hasta allá en la ciudad donde vivimos como estaba una una hora y media encontré otro home depot que me queda un poco más cerca aquí está como a 34 minutos me conviene a comparación de ir a una hora de camino entonces pues ya ven que de los errores se apriende y pues también los descuidos y como es la primera vez que voy a pintar un concreto yo sé que te podría decir no no lo sabía pero lo estoy aprendiendo y pues estoy sabiendo lo que estoy haciendo también me entiendes estoy basándome a las instrucciones y algo y al proceso que se tiene que hacer porque si tú no lo haces por primera vez cómo vas a aprender tiene que hacer una primera vez tiene que ver una primera vez para hacer algo así que nos tocó ir a hondipo ahorita bueno amigasos llegué a hondipo compré la pintura y sabía que no tenía que demorarme mucho porque me tomó como 90 minutos para ir y venir y regresar a hacer el trabajo nuevamente después de haber comprado la pintura y hacer el proceso de la lavada del concreto la parchada del concreto la lijada de los parches comencé a bueno se aplicó se aplicó el primer y luego pues comenzamos a pintarlo pues obvio que dejamos que se secara el primer para luego aplicar la pintura ya que estaba en un día muy soleado y pues el primer se secó así de rápido y entonces empezamos a aplicar la pintura del color que nos habían pedido ok como les digo amigos yo sé que tal vez algunos que saben muy bien de eso me van a criticar pero no importa ustedes saben muy bien que las críticas positivas uno los agarra los agarra para aprender más así que este trabajo como lo vuelvo a repetir yo lo agarré lo agarré porque estamos bajo del trabajo oficial al cual nos dedicamos y pues amigos no me puedo morir de hambre tengo que aprender nuevas cosas para que así pues no me quede así en casa descansando o decir que no hay trabajo amigos les digo hay que tratar la manera de aprender nuevos trabajos nuevos jales para que así este no nos mora no nos morimos o no nos moramos de hambre aunque migasos este trabajo pues como les digo este se hizo sin tener experiencia pero después de esta les apuesto que ya adquirí una experiencia muy buena y nueva y voy a mejorar voy a mejorar más porque este trabajo se entra como otro proyecto más de pch latino aquí en eeuu amigos tuvimos que echarle dos pasadas después de que esperamos que se secara la primera porque la pintura se secaba de rápido entonces dejamos aplicado la segunda pasada y ahí es como quedó el parche que le echamos de fondo no se volvió a ver nada más ni la rajadura el gringo dijo looking good o sea lo veo bien y genial gracias amigos